La Universidad Autónoma de Chiapas replicará un modelo de seguridad de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco que permitirá que ante una situación de riesgo por medio de una aplicación, lance un aviso a la policía y familiares. Se descarga, se instala y de esa manera cuando existe alguna sospecha, existe miedo por parte del alumno o del alumno, se activa, la aplicación manda un aviso a unos teléfonos de confianza que ya previamente se establece en la familia. En la UNACH, la aplicación que se prevé este listo en un mes podrá ser descargada por el alumnado, personal administrativo y docente. El rector de la Universidad Tabasqueña explicó que ha sido de utilidad ante situaciones como acoso, violencia, ataques e incluso solicitar auxilios de ambulancias. Se ha aprobado, han habido como 14 o 15 llamadas y el C4 ha respondido de inmediato, se han evitado dos secuestros. Entonces es una llamada muy importante y que le da al padre la seguridad de que su hijo tiene un instrumento para poder solicitar el auxilio. El rector de la UNACH se congratuló por el intercambio de colaboración con su simil de Tabasco, porque con ello se garantiza la protección de la comunidad universitaria y también se reducen costos y procesos. Vimos ese proceso, empezamos a preparar, desarrollar una aplicación, lleva meses y la verdad es que agradezco nuevamente la generosidad de la UJAC y de su rector, porque entonces ahorramos meses y en vez de pensar que empezamos en enero del próximo año, vamos a empezar el próximo mes acá. Por su parte, el rector Guillermo Narváez aseguró que la plataforma ha mostrado su eficiencia, porque se puede identificar a quien emite la alerta y darle seguimiento por georreferencia. La plataforma se activa con el correo institucional del alumno y sus números telefónicos y sus datos, porque luego hay llamadas falsas. Entonces cuando llega la llamada a la pantalla que está dedicada ahí en el C4, se sabe el nombre de la persona y su teléfono, para evitar llamar. Y está georreferenciada, funciona un poco como el sistema de Uber, entonces inmediatamente saben en qué zona está, en qué calle, en qué parte, en qué colonia está la persona que está haciendo la llamada de auxilio. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.